¿Qué tal amigos? Oigan, en esta ocasión estamos con una personalidad, Norma Muñoz Ledo, que viene a platicarnos de un proyecto muy interesante, y Norma, de verdad que te recibo con muchísimo gusto a la distancia, y pues cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta aquí con este bebé, mira. ¡Mira qué padre, tú y yo! Sí. Cuéntanos de tú y yo. Bueno, pues mira, la idea de hacer este libro surgió después del terremoto del 2017, y como recordarás, pues niños y niñas dejaron de ir a la escuela, porque pues tenían que revisar las instalaciones. Entonces, pues estuvieron en muchos lugares, en espacios abiertos, y ahí pues hubo funciones de títeres, hubo teatro, música, y también hubo cuentacuentos, y yo fui a algunos de esos lugares a, este, pues a contar cuentos. Y me di cuenta de que los niños tenían más la inquietud de platicar, de pronto, que de ser muy entretenidos, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí dando oportunidad de que hablaran del asunto, pero pues yo ya soy veterana del 85, ¿verdad? No seas así, no seas así, ya me pasó, me pasaste a descalabrar. ¿Tú también? 84, modelo 84. No, no, espera, te meterán al, no, a ver, eres un bebé, caray. A ver. No, yo digo que del 85, del terremoto. Ah, bueno. Digo, de todas maneras, es muy desconcertante cuando ocurre una cosa de esta naturaleza, pero pues la pregunta me la surgió de niñas y niños bastante pequeños, como de unos 6 o 7 años, y la pregunta era, oye, ¿templó porque la tierra estaba enojada? Yo no sé si era una cosa que venía de sus papás, si era una pregunta, pues más bien adulta, y que ellos la escucharon en casa, o era una cosa que realmente surgía de ellos, ¿no? Pero como quiera, pues ellos eran los que tenían la preocupación. Entonces yo les decía, no, tiembla porque la tierra está viva, porque pues como cualquier ser vivo se mueve, el movimiento es una condición de la vida, y pues nosotros estamos aquí, aquí encima, ¿no? Entonces, este, pues como que me quedé con el asunto de preguntarle si de veras estaba enojada, ¿no? Porque una cosa es que tiembla, que no tiene nada que ver con que si está enojada o no, y la otra es, pues tú cómo te sientes, ¿no? Porque pues de verdad somos bastante brutos de repente con la tierra, entonces, pues cómo se sentirá. Y después de eso pasó un tiempo, y pues quise explorar más profundamente qué otras preguntas tendrían los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces ya hice un trabajito de campo con la ayuda de amigos que tenían contacto con niños y niñas, y surgieron un montón, muchísimos de preguntas. Y las fui haciendo, las fui poniendo en grupos, porque algunas eran muy parecidas. Sí. Y ya después, pues me dió la tarea de contestarlas. Oye, oye, Norma, yo te quiero preguntar algo. Hacer libros, hacer libros en un tiempo donde la gente, en un país donde la gente no lee una cosa importante. Y luego hacer libros para niños. Entonces yo diría, ¿esta mujer qué le pasa? O sea, ¿por qué no hace, no hace algún libro? No vamos a darle publicidad, ¿verdad? Pero hace los cuentos de fulano de tal, que salga en una película o algo. Cuéntame de eso. Eso es lo que a mí me da inquietud, porque el hecho de que escribas para niños, a mí se me hace que hay un gran corazón ahí adentro de ese ser humano, y de que hay un corazón lleno de esperanza en las nuevas semillas que están por ahí en las casas, en las escuelas. Pues es que mira, yo creo que niñas y niños y jóvenes son el público más inteligente que hay y también el más exigente. Porque, o sea, tú como adulto puedes empezar a leer algo y pues igual no estás encantado de la vida, pero posiblemente tengas la costumbre y digas, ay, no, pues es que ya que empecé un libro, lo tengo que acabar, o no sé, no tengas algún otro objetivo de estudio en ese libro. Pero los niños no. A ver, tiene una oferta de entretenimiento electrónico que yo creo que no le alcanza la vida a un ser humano para agotar la oferta de entretenimiento electrónico que hay. Es la cantidad de plataformas de streaming, de juegos de video, que si no escribes algo que realmente va a atrapar a esa inteligencia y a esa curiosidad que tienen, te botan a las dos páginas ya, adiós. Entonces sí tienes que hacer un esfuerzo por decir, es que no, sí te voy a entretener, te voy a presentar algo que te va a tener aquí pasando las páginas. Entonces sí, es un reto, es un desafío. Sí creo que, mira, yo pertenezco todavía a una generación en donde había idealismo. Entiendo, por lo que me han contado muchos chavos, que ya no existe mucho el idealismo, que ya se considera una cosa de la pelea pasada. Pero pues yo sí todavía pertenezco a esa generación que creía en el idealismo. Entonces, pues sí, más que nada hay un enorme idealismo y sí una esperanza. Tú y yo es el título, es el título de este libro. Sí, el tú y yo es el título del libro y se llama Tú y yo, porque al ver las preguntas de los niños, al leerlas, pues me di cuenta que muchas veces era así como la Tierra, porque la premisa era, si tuvieras al planeta frente a ti, como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harías? Y muchas veces sus preguntas eran, a ver, tú, tú allá, ¿por qué estás tan contaminada, no? A ver, a ver, a ver, la primera cosa que me gustó decir, tú y yo, somos tú y yo, porque yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Dicen que los niños son, como dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Sí. Yo te pregunto, Norma, en estos encuentros que tenías con los niños, no sé si el libro lo has presentado de manera virtual o lo has tenido presentaciones y han estado los niños, ¿qué te dicen cuando escuchan lo que tú escribes? Mira, el libro apenas se va a presentar el próximo sábado 31 y va a ser en forma virtual, entonces todavía no he tenido contacto con grupos de niños que ya lo hayan leído, pero, por ejemplo, está escrito con una forma poética, ¿no? Y un libro que me ha tocado presentar muchas veces o estar en grupos con niños que ya lo han leído es El vestido de seres fantásticos mexicanos que también está escrito en verso. Y me pasó muchas veces que se sabían los versos de memoria. Eso en cuanto al lenguaje, ¿no? Pero con este libro, con tú y yo, pues yo espero que haya mucha curiosidad, muchas preguntas, porque estas fueron solamente una muestra de las preguntas que pueden tener, ¿no? Realmente si tuvieras altamente en frente, ¿qué le dirías, no? ¿Qué le preguntarías? Y sí había preguntas bien interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, hay unas que son como más así, más filosóficas, más, ¿quién eres, no? ¿Cómo naciste? ¿Te vas a morir? Y había otras... Fíjate que, voy a espoilar, si me lo permites, Norma. Fíjate, ahorita que dijiste quién eres, hay una cosa maravillosa que escribes, dice, soy el cielo, las nubes y la tormenta, el agua que se hace lluvia, que se hace hielo, que se hace copos que caen del cielo, los glaciares y las olas congeladas, el agua toda del océano donde viven las ballenas, el cangrejo y la anémona. ¡Ah, qué chulada, oye! ¡Qué chulada es eso! Esto, transmitírselo, transmitírselo a los niños, y aparte, ¿qué libro tiene? Estoy viendo que tiene unas ilustraciones muy bonitas. ¡Hermosas! Las ilustraciones son muy bonitas, las hizo Mel Cerecer, que es una ilustradora joven sinaloense, y pues tenía un gran reto, porque le tenía que dar una forma física a este personaje, que pues para mí era solamente una idea, era algo muy abstracto, pero ella tenía que dar forma física. Y los dos estábamos de acuerdo en que es un personaje femenino, la Pachamama, ¿no? La madre tierra, la madre naturaleza, y lo logró de una manera muy bonita. Oye, yo te pregunto, Norma, ¿cómo hacer que...? Estoy viendo el libro, ya le di tres pasas, lo vi anoche, lo vi, lo estoy viendo ahora en este momento, y veo los dibujitos, las ilustraciones. Me encanta, me encanta ver este papá y el niño abrazados en una... en un cerro, en una... Ajá, sí, estar en una montaña. Con esta sombra. En una montaña es la palabra. Ver la luna, las estrellas, los edificios, los niños tocando el sol. O sea, hay cualquier cantidad de imágenes que, de manera particular, digo, no estoy tan niño, pero mira, ya le di varias pasadas y me sigue encantando ver esto. La mano con el cerrojo de la puerta aquí. Y veo, Norma, veo un libro, un libro trabajado, veo un libro pensado, veo un libro donde están todas las piezas engranadas para que pase algo en los lectores. Yo diría que no solamente los niños, los maestros, los que somos papás. Entonces, yo eso es lo que veo. Y eso es lo que me transmites, Norma. Ah, pues sí. Si es correcto, ¿qué onda? Claro que sí. Mira, es un libro que tiene mucho corazón. De verdad, tiene mucho corazón. Y el tema del corazón es un tema que he estado investigando últimamente porque el corazón, simbólicamente, me encanta. Y es un libro que tiene mucho corazón. De hecho, la voz de la Tierra es una voz como si el corazón hablara. Y es una voz que no es conceptual. En muchos sentidos no es conceptual. Y eso me gustó mucho. Y es un libro que efectivamente se hizo con mucho cariño por parte de todos los que participaron. Y aquí quiero mencionar a la editora, Susana Figueroa, porque los editores son quienes realmente hacen el libro. Uno lo escribe, hay por ahí quien lo ilustra, pero la persona que se encarga de llevar esas ideas a una cosa física que es el libro, y de armar todos los hilos, es el editor o la editora. Entonces, ella y yo nos conocemos hace bastante tiempo y ya hemos trabajado otras cosas juntas. Y estas inquietudes las pude platicar con ella, ¿no? A ver, es que los niños tienen estas preguntas y no sé qué. Y entonces, pues esta idea de hacer el libro fue una idea conjunta. Y ella, pues, no solo participó, a todo el largo, todo el proceso de la selección de las preguntas, de ir revisando cada una conmigo, y después también con la ilustradora. Ella siempre fue el puente entre la ilustradora y yo. Y eso es muy importante. Oye, Norma, ¿qué tiempo te tardaste haciendo este libro? Porque de repente, habemos muchos que decimos, ay, pues ya está el libro, está padre, ponlo ahí, ábrelo, lo que te dejaron de tarea, o lo que te recomendaron ver. Pero detrás de un libro hay sueños, trabajo, como ahora lo mencionas. ¿Cuánta gente trabajó en el libro? ¿Qué tiempo te llevó a hacer el libro? ¿Qué tiempo llevó a hacer las ilustraciones? Para que esto ya lo puedas ver en el estante de una librería. Pues mira, este libro en particular, no solamente fue el trabajo de nosotras tres, también el trabajo del director de libros para niños en el Fondo de Cultura, que también lo revisó. También el trabajo del diseñador. Y, bueno, de toda la gente dentro del fondo, ¿no? Pero también me ayudaron a hacer, digamos, la investigación de campo con los niños. Me ayudaron una amiga bibliotecaria con todos los niños de la escuela donde trabajaba, que eran de primera de primaria a tercero de secundaria. Todos, todos de entrar. Y también una amiga que tiene una escuela en Querétaro, es un jardín de niños, y un amigo que por su trabajo y por su familia tiene contacto con muchos niños, niñas y jóvenes. Entonces, ellos tres también, ellos fueron los que llevaron la pregunta a diferentes grupos de niños, ¿no? Para que tenía que ser algo que realmente surgiera de ellos. Y, este, entonces sí hubo mucha gente atrás de este libro y mucha gente con la que estuve platicando las respuestas. Porque para mí no eran cualquier cosa. Era una cosa que, muy seria de contestar. Entonces las estuve comentando. Yo siempre digo que yo siempre tengo amigas sabias y amigos sabios con los que platico mis historias. Y sí, con ellos los platicé. Has hecho otros libros. Has publicado más de 30 libros para niños y jóvenes. Donde está Supernaturalia, Polvo de Estrella, Los Cazadores del Big Man. Bueno, con el Fondo de Cultura publicaste El Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos y Peligro de Suerte. Porque, o sea, ya pasaste a la historia, Norma. Ya te inmortalizaste. Porque, oye, 30 libros. Oye, eso no es una jícama con chile. Oye, 30 libros por piedad. Y te voy a decir algo. Y 30 libros con la calidad que escribes, con el amor que escribes. Que cuando eso pasa es cuando uno más creo que trasciende. Fíjate, digo, obviamente, sin pensar a veces en los números o en el ser famoso o no famoso. De repente es cuando trasciendes y dices, yo leí un libro tuyo. O yo leí un poema tuyo. O yo te vi. O yo te conozco. Eso es lo fan. O los maestros. ¿Cuántos maestros no leerán tus libros? O lo recomendarán en las escuelas. Sí. Sí, es muy bonito. Porque en realidad la escritura es una actividad muy solitaria. Muy, muy, muy solitaria. Otras disciplinas artísticas puede ser que sean menos solitarias. Pero la escritura es, así, por definición, solitaria. Entonces, de pronto, cuando te das cuenta que los lectores quieren lo que tú escribes, lo buscan, lo disfrutan, te escriben, te cuentan, es algo muy connovedor, ¿no? Porque es como, es un puente invisible entre tu trabajito aquí y esa forma como se une, conecta con muchos corazones. ¿Qué viene para Norma? ¿Cómo te ves como escritora, Norma? ¿A dónde te gustaría llegar? Porque si hablamos de sueños, o sea, podríamos platicar del libro y saldrían muchas cosas, pero a mí más bien me gustaría preguntarle al ser humano ¿qué viene para Norma? ¿Cuáles son los sueños de Norma que quiere conquistar? ¿Dónde te ves? Pues mira, yo soy un muchacho que tiene muchas curiosidades. Ese es el asunto. Tengo una, pues comparto, yo creo que esto con mis lectores y mis lectoras, que tengo una capacidad de asombro grande y que me da mucha curiosidad en muchas cosas. Entonces, pues sí, o sea, cuando ya estoy terminando algo, ya tengo tres proyectos más allá adelante, porque hay más cosas, ¿no? A veces pienso que quizá no me alcance la vida para escribir todo lo que quiero escribir, aunque espero ser una viejita y seguir escribiendo. Pero pues todo el tiempo pasan cosas, todo el tiempo descubres cosas y pues todo eso abre camino en las historias. Norma, empezar un libro creo que es, no sé, no sé y perdóname y discúlpame si soy muy ignorante en decirlo, pero creo que empezar un libro es fácil, ¿no? O sea, tú dices, tengo un tema, vámonos tendidos, voy a empezar a platicar, pero yo tengo una inquietud como escritor, como escritora, ¿no? ¿Cómo saber cuando dices, aquí se tiene que acabar? Después de este poema viene el fin, vienen los agradecimientos, se acabó, ya no voy a hacerle otro porque me estoy alargando, ya le va a dar flojar al público, o nomás son 180 las páginas las que hay que hacer, o 100, o 20, o 30. ¿Cómo se le pone punto final a un proyecto de escritura? ¿Qué sentimientos te genera al decir, ya se acabó? Ya lo acabé, ya lo acabé. Yo no solo se escaleta, es una cosa que, sí, sí, le doy cierto orden a las ideas, ¿no? Pero yo no empiezo nunca un libro, ni un cuento, ni una novela, ni nada, que no sepa cómo va a acabar, porque si no sabes cómo va a acabar, entonces ya aquello se vuelve, el Mississippi desbordado. Y eso puede ser muy difícil. Entonces, sí, alguna novela puede ser muy larga y ser el Mississippi con el Nilo juntos, pero sabes a dónde va a ir, ¿no? Más o menos. Y ya teniendo eso, pues yo voy estructurando la historia, ¿no? Sí, me la voy imaginando, a ver, va a pasar esto, luego va a pasar lo otro. Y eso es lo que es el verdadero trabajo, ¿no? Las horas de estar sentadita son esas, ¿no? Y qué van a hacer los personajes, y cómo se va a ir armando la historia. Esa es la parte que tengo mucho trabajo. Pero al ir armando, ya sé qué va a ir pasando, más o menos. De pronto hay sorpresas, porque luego los personajes hacen cosas que uno no crea que hicieran, pero no las hacen. Entonces, porque ya que los creaste, ya tienen vida propia, entonces sí, de repente toman sus decisiones. Eso puede hacer que haya algunos giros. Y ya, en la historia también tú puedes hacer giros que dices, ¡Ay, no había pensado en esto, pero está chido! Y así. Pero siempre sé a dónde quiero llegar. Si no, ni siquiera le empiezo, porque entonces sí, o sea, puede ser un desastre. Eso está madrísimo. Oye, Norma, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo estos minutos que nos regalas de tu tiempo para platicar con todo nuestro auditorio, con toda la gente que te va a escuchar, que te va a ver. Que no se pierdan este libro, este libro que se llama Tú y yo, de Norma Muñoz Ledo. Tienen que verlo, tienen que verlo. Me hicieron un favor de hacérmelo llegar. Lo veo y es una chulada que hay que compartir con los niños, que hay que leérselo a los niños. Yo te diría, yo tengo niñas chiquitas, entonces hay que leérselos. Sí. Hay que leérselos, ¿no? Porque de repente dicen ahí, esperan a que crezcan para que, no, 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 desde chiquitos agarren un libro y léanselos. Sí, además creo que es un libro muy rico para compartirse. Yo te agradezco mucho, Norma. Sigue así, sigue soñando, sigue haciendo soñar a todos, sigue trascendiendo en la forma que lo haces. Y, pues, bueno, yo siempre que platico con gente así, que tengo la oportunidad de entrevistarlo, les digo, qué maravillosa vida de que hagas lo que te gusta, te paguen por lo que te gusta y lo disfrutes. Creo que esa es una realización perfecta, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Oye, recuérdame, ¿tienes redes sociales? Recuérdame redes sociales para que la gente te busque, te siga. Mira, estoy en Instagram y estoy en Facebook y también en Twitter y con mi nombre. Y también quiero invitar a toda tu audiencia a la presentación del libro que va a ser el 31 de julio a las 12 del día por Facebook y YouTube también y de las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. No, pues ya ahí vamos a estar todos apoyándote. Ok. Te agradezco mucho, Norma. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.